Ana contactó con Tolentino Abogado desde Alicante. Quiero obtener la nacionalidad española por matrimonio. Irene, de Tolentino Abogados, le explicó que necesita un procedimiento para conyugues españoles, pero por estar casada con un español, podrá beneficiarse de la reducción de plazo y pedir la nacionalidad al año de residencia legal en España. Irene le detalló los requisitos para presentar la solicitud de nacionalidad vía telemática, examen CCC aprobado, examen DELE aprobado, tarjeta de residencia, pasaporte completo, certificado de nacimiento suyo del cónyuge y de los hijos menores de edad, certificado de antecedentes penales de su país de origen, empadronamiento, certificado de matrimonio y DNI de su pareja. Ana dejó su solicitud en mano de los expertos de Tolentino Abogado y espera respuesta. ¿Y tú? ¿Quieres tramitar tu nacionalidad española? Escríbanos a tolentinoabogados.com, consulta web gratuita.